Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el enfado que hay en el club con Antoine Griezmann, lo último del futuro de Leo Messi y una noticia sobre la salida de Suárez del Barcelona que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se está acabando la paciencia en Can Barça con Antoine Griezmann y es que el francés es desde el verano de 2019 uno de los fichajes más caros de la historia del Barcelona después de que el conjunto azulgrana acordase con el Atlético de Madrid el traspaso del futbolista francés a cambio de 120 millones de euros lo que supuso toda una sorpresa después de una polémica acerca de esa cláusula de rescisión con la que el jugador galo aterrizó en el Camp Nou para ser una de las nuevas estrellas del conjunto azulgrana. Griezmann llegaba al Camp Nou con el objetivo de ser un referente en la parcela ofensiva junto a Leo Messi y Luis Suárez, pero el futbolista francés en ningún momento se ha sentido cómodo dentro del estilo de juego que practica el conjunto culé, lo que le ha supuesto duras críticas hasta el día de hoy en las que sigue siendo uno de los jugadores que más opciones tiene de abandonar el Barcelona durante el próximo mercado de fichajes. La llegada de un nuevo presidente y por tanto de posibles fichajes en el Barcelona con vistas a la temporada 21-22 obligará al Barcelona por su situación económica a desprenderse de varios jugadores de la actual plantilla, siendo Griezmann todavía uno de los activos más valiosos a pesar de su pobre rendimiento con la camiseta azulgrana, algo que aprovecharía al Barcelona para intentar hacer caja con su traspaso y afrontar el fichaje de un futbolista que sí pudiera dar ciertas garantías en su rendimiento, algo que no ha sido capaz de hacer el exjugador de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en estas dos temporadas, por tanto chicos, enfado en el Barcelona con Griezmann. Vamos a hablar ahora chicos de un par de noticias sobre Leo Messi, vamos a ver qué es lo que opina Jordi Cruyff y es que el exjugador del Barcelona y actual técnico del Sendem chino pasó anoche por los micrófonos de la cadena SER y analizó el impacto que podría tener la marcha de Leo Messi en los planes del club, dijo lo siguiente cuando tienes 34 años piensas en hoy y un poquito en mañana, pero cuando llevas 20 años en un sitio te da perspectiva y que nunca ha jugado con otra camiseta, eso tiene un atractivo especial y no lo puede decir todo el mundo si Messi no se queda, la construcción del Barça será diferente. Asimismo el preparador, que ya ha sido vinculado con la candidatura de Víctor Font, reconoció que el retraso en la fecha de las elecciones perjudicará la construcción del nuevo proyecto y dijo es importante que estas elecciones se hagan antes de lo que toca estamos ya casi en marzo y esto se tenía que haber hecho en noviembre o diciembre además si la economía está difícil, si hay jugadores libres interesantes, a lo mejor en marzo ya no lo están por tanto esta es la opinión sobre el futuro de Messi de Jordi Cruyff vamos con otra noticia referente al futuro del argentino y es que han vuelto a hablar de ello desde el Manchester City el 1-4 del PSG al Barcelona en la Champions ha avivado los rumores sobre la posible marcha de Messi su vínculo con el Barça expira en junio y hay quien cree que su futuro podría estar a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City la prensa británica informó este viernes de una supuesta oferta del City a Messi según The Sun, la entidad mancuniana habría hecho una oferta al argentino de 497 millones de euros pero no fue la única, en verano informó esta misma fuente el City ya intentó convencer a Messi con 693 millones de euros por 5 temporadas poco tardaron desde el Etihad Stadium en negarlo todo un portavoz del club inglés aseguró a la cadena británica Sky Sports que no ha habido contactos ni ofertas por el argentino ni en verano ni ahora el futbolista de 33 años ligado toda su vida al Barcelona pidió salir del club el pasado verano pero acabó anunciando que se quedaría al menos esta temporada el Manchester City según varios rumores se presenta como el destino ideal para Messi otra opción es el Paris Saint Germain allí se reuniría con Neymar quien hizo saltar todas las alarmas al decir que se ve de nuevo jugando junto al que fuera su compañero en el FC Barcelona por tanto desmienten desde dentro del club esta oferta que se comenta desde la prensa británica de 497 millones por el argentino vamos a acabar hablando chicos de la salida de Luis Suárez y es que el uruguayo fue uno de los robos del pasado verano y llegó al Atlético de Madrid completamente gratis el Barça quiso quitarse de encima al uruguayo como fuera y aceptó dejarle marchar libre al conjunto rojiblanco los azulgranas solo estaban preocupados de librarse de los 15 millones de euros que cobraba anualmente por lo que no le dieron importancia al hecho de reforzar a un rival directo en la liga por desgracia el negocio está yéndoles muy mal a los culés ya que el charrúa está siendo uno de los mejores jugadores de este campeonato el de salto es ahora mismo el pichichi de la competición y gracias a sus goles el Atleti es el líder destacado de la clasificación es por ello por lo que muchos están atizando al Barça por haber decidido desprenderse de él a cambio de nada sin embargo en el anuncio de venta del Internacional Celeste el club confirmó que podía cobrar una cantidad por variables según su rendimiento en el diario Sport han confirmado este viernes cuánto dinero ha ganado ya el Barcelona a costa de Suárez y cuánto podría ganar próximamente además en el medio barcelonés van más allá incluso confirman que los Blaugrana no regalaron al atacante y cobraron por su venta según afirma Sport el conjunto barcelonista acordó el traspaso del ex del Liverpool a cambio de 5 millones de euros fijos y otros 6 por objetivos en total se podrían llegar a ingresar 11 millones de euros por él de los cuales ya se habrían cobrado 7 ya que de las variables una de ellas era pagar 2 millones al llegar a los 20 partidos con el Atlético el uruguayo ya habría llegado a esa cantidad por lo que el Barcelona ya ha cobrado 5 millones más 2 de esta variable en ese sentido otros 2 kilos podrían ir a parar a las arcas del club del Camp Nou si los colchoneros pasan a cuartos de final de la Champions League hay que recordar que los rojiblancos se enfrentan al Chelsea en la ida la semana que viene en un cruce complicado en el que podría pasar cualquier cosa desde la Ciudad Condal rezarán para que ganen los de Wanda para cobrar esos 2 millones extra los últimos 2 millones serán por esta misma razón si el Atleti se clasifica para cuartos de la temporada que viene cabe destacar que el Barcelona a pesar de que podría haber cobrado más de lo que se dijo en un primer momento también está gastándose dinero en Suárez parece que los culés están pagándole una parte de su salario de este curso para que llegue al mismo sueldo que cobraba en el Barcelona esa fue la condición que puso el jugador y no hubo más remedio que aceptar la campaña que viene no obstante los Blaurana no le pagarán nada y se librarán de ese gasto por tanto chicos estas son las cifras que ha revelado el diario Sport nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!